¿Qué balance hace ese partido que vio desde la tribuna? El clásico es clásico, pero el partido es difícil, los clásicos son difíciles. Por ahí tuvimos muchas opciones en el primer tiempo, nos concretamos. Chico tuvo el penal y con eso tuvo para ganar uno suyo, no supimos manejar el marcador. Y más que nos quedamos con uno menos, ahí nos complicamos nosotros y no alcanzamos ni a empatar. Entonces va a haber que seguir trabajando. ¿Los goles suyos definitivamente hicieron falta en la tarde de hoy? Sí, uno ahí se va complementando en el equipo. Entonces sí, le toca preparar más duro y trabajar con la lesión para estar en el partido que viene. Toca tener convicción a la hora de ver el arqueo al frente. Que hay compañeros suyos que de pronto no se atrevieron. Buscaban más el pase que patear al arqueo. Sí, por ahí hay veces la cancha no fue la hora. La cancha es muy pesada. Hay veces uno, digamos, tiene el balón controlado, pero de pronto le mueves por la cancha. Pero sí, hay que tener más convicción. Hay que seguir trabajando en eso, pues, para volver a tomar el partido. ¿Y sobre su caso? ¿Por qué no jugó? ¿Estaba concentrado? ¿Qué fue lo que le sucedió exactamente? No, ahí fui entrenando ayer. Con mi compañero nos chocamos y ahí, claramente tuve un engranen en el gemelo. Pero no hay grado. Para hoy no me va, pero tal vez si Dios quiere, voy a poder ir. Llegamos a la mitad del campeonato. 10 partidos, 10 puntos. Hay que hacer más de 30 para clasificar. ¿Se complica o toca hacer una campaña casi perfecta de aquí en adelante? Sí, por ahí se complica porque aquí del local le perdimos muchas cuentas, pero ahora se pone bueno esto y hay que sacar la casta de jugar a los profesionales que somos, de equipo que somos y tratar de que el equipo califica a los dos. Muy diferente el equipo de hoy. Perdió con uno de los coleros. Diferente, me refiero al partido con el Deportivo Cali, que es uno de los equipos grandes de Colombia. Sí, pero por ahí nos provocó mucho la excursión de un lugar de México. Fue que nos concluyó el partido con el Deportivo Cali. Bueno, muchas gracias y que esté a plenitud para el próximo evento. Gracias a usted.